Ah, no, que estaban luchando estos. Yo ya cantaba victoria, ¿no? Estaban luchando estos. Venga, pues vamos contra estos. Ah, que... No, no, que están asediando. ¡Sí! 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 Dos por uno. Hemos salvado a Miriel. Bueno, tres por uno. Hemos salvado a Miriel. Tenemos más cerca. Hacer elfanos con ella. Y asedio. ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡Qué bueno! ¡Abulto! ¡Abulto! ¡Qué bueno, chaval! ¡Me ha encantado esa imagen! ¡Me ha encantado! Eso va a los momentos desgastados de chupos que se pueden poner ahí. ¡Guau! Madre mía, me voy a poner las botas aquí. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que claro! ¡Van con lanzas! ¡Van con lanzas los colegas! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! 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 ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Cuidado las latas! ¡Es que me dan miedo! ¡Es que me dan miedo! ¡Es que me dan mucho miedo las latas! ¡Y no tengo mucha vida ahora que me lo pienso! ¡Qué tensión! ¡Eh! ¡Uy, deja de pintar a la cena! ¡Mira, mira! ¡Cómo se me laguea! ¡Porque sale hostias! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Pergad! ¡Pergad! ¡No tengo heranos! ¡No tengo heranos! ¡Pero tengo heranos! ¡Kili! ¡Ahí está Kili! ¡Mira, mira! ¡Qué batalla campal! ¡Yo creo que es de los mejores asedios que ha habido! ¡Sí! ¡Yo creo que es eso! ¡De los mejores asedios que se han visto en la serie! ¡Tremendo! ¡En serio, tremendo! ¡Me estoy quedando chifado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Los últimos! ¡Los últimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A la mierda los dumledinos! ¡El coñazo que nos han dado! ¡El coñazo que nos han dado! ¡Buah! ¡Qué cosa más épica! ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡A ver! ¡Me ha encantado! ¡Cómo me ha batallado! ¡Es que ha sido tremendo! ¡Tremendo! ¡Uf! ¡Wah! ¡Va, va, va, va! ¡Sí, señor! Bueno, pues... Volvamos a casa Y... ¡Fijaos que no está acorralado! ¡Fijaos que no está acorralado! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.